Dolor de una viuda Laura y Santiago formaban un feliz matrimonio. Iban siempre a todas partes juntos. Él atendía las necesidades de ella y ella se sentía segura al lado de él. Fruto del matrimonio tuvieron dos niños a quienes lo criaban con paciencia y amor. Pero llegó un día trágico. Un paseo de familia se convirtió en el dolor de la vida de Laura. Santiago conducía el vehículo familiar. Y tras la imprudencia de otro conductor ebrio, los vehículos chocaron. Como resultado, Santiago perdió la vida y Laura con sus hijos se quedaron solos para no ver más el rostro del padre. ¡Qué amargo fue aquel primer año, cuando todo se recordaba y no estaba la presencia del padre! Cada cumpleaños, cada evento, ya no estaba la figura que alegraba mucho sus vidas. Pero con el tiempo, los niños aprendieron a vivir sin él. Los niños crecieron, pero Laura no superaba el dolor de ser viuda. Quería quitarse la vida muchas veces y siempre lloraba por el dolor de su pérdida. ¿Por qué a mí? Se preguntaba siempre. Si mi esposo era un buen hombre, ¿por qué tuvo que morir? Se ahogaba con ese dolor todo el tiempo. ¿Quién podría darle una respuesta que alivie su corazón? ¿Dónde sanar las heridas de su alma? Si las palabras funcionaran, ya estaría bien, Pero ni con el consuelo de sus amigos y familiares pudo reestablecerse. Ni la presencia de sus hijos pudo suplir la ausencia del ser que amó tanto. Recibió terapias con los especialistas, pero el dolor seguía con ella. Y solo una lejana esperanza pudo darle paz al corazón. En la Biblia encontró cierta tranquilidad y alguna esperanza para su corazón abatido. ¿Quién puede sanar las heridas del corazón? ¿Cómo hallar paz en medio del dolor? Solo cuando el ser humano se refugia en los brazos de Jesús, puede encontrar consuelo seguro. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmos, capítulo 147, verso 3. El dolor puede ser terrible y la angustia muy dura. Pero todas las cosas cambian y Dios puede convertir la tristeza en gozo y el lamento en danza. La noche puede ser muy oscura, pero luego viene el día. El invierno tan duro, pero aparece el verano y primavera. Dios puede cambiar las tristezas en alegrías. Escucha más historias con valores en www.labibliatienerazón.org Busca también cursos bíblicos para conocer más de Jesús. Gracias por ver el video.